Hola, bienvenidas a Consejos con Tali. Hoy les quiero platicar de algo muy básico, de algo que deberíamos de tener en cuenta siempre como mamás, como papás, pero a veces al día a día se nos va olvidando. Y eso es que hoy en día con tanta información e información que en un segundo podemos tener, muchas veces tenemos una saturación de información y a veces no sabemos ni qué aplicar. Nos pasa que nuestro hijo está a medio berrinche, ¿no? Y en vez de nosotras pensar en el momento qué hacer, cuántas veces no estamos considerando, a ver, de todas las informaciones o de las pláticas que me dieron, ¿cuál tengo que aplicar en este momento? Y de repente se nos fue el momento. A veces sí, a veces reaccionamos de a momento con la inercia que tenemos, pero ¿cuántas veces no nos tardamos en pensar cómo tenemos que reaccionar? Y es aquí donde vengo a darles el consejo. Muchas veces la suegra, la mamá, el abuelo, el tío, el primo, vienen a darnos consejos o también teorías, que vienen a darnos algunos tipos de consejos. Y tenemos tanta información que en el momento de que tenemos que aplicarla hasta se nos olvida qué tipo de estrategia tenemos que utilizar. No es que mi mamá me dijo que cuando llora lo deje llorando cinco minutos y se le va a pasar. No es que el tío me dijo que diez minutos y se le va a pasar. No, es que cuando hace berrinche no le tengo que hacer caso. O no, ¿qué crees? Al revés, sí le tengo que hacer caso. Ustedes mejor que nadie conocen a sus hijos. Ustedes saben qué puede funcionar con ellos y qué no. Tal vez yo ya había aplicado lo que me sugirió una teoría y no funcionó. Entonces, ¿qué crees? Con este hijo no va a funcionar. Tengo que intentar otra estrategia. O si quiero persistir con esta estrategia, la puedo intentar e intentar hasta ver si funciona o no. A veces estamos tan limitados a lo que estamos nosotros en contacto con o las sugerencias de tanta familia que nos sentimos tan abrumados que eso es lo que aplicamos. Y nosotros tenemos que saber qué rescatamos de la información y qué no. Muchas veces hemos escuchado de ideas. Por ejemplo, justo vi un consejo que nos decían cuando nace un hermanito nuevo. Y esta teoría nos dice que la mamá tiene que estar con los brazos. Cuando va a conocer el grande al chiquito, tiene que estar con los brazos libres para el hijo grande, para que el hijo no se siente desplazado y también se sienta que mamá viene a darle el abrazo y así conoce al hermanito que el papá lo está cargando. Y es una teoría muy buena porque sí, la mamá no lo está desplazando y llega a abrazar al hijo grande. Pero, ¿qué creen? ¿Cuántas de ustedes no lo hicieron de esta forma y funcionó? Y el hijo no se sintió desplazado. También tenemos que tener esta conciencia, este sentido común en que, ok, mami tenía al bebé en las manos porque no estaba papá presente, pero te di toda la atención que tú necesitabas. Y sí, en el momento que pude, puse al bebé en la cama y te di un abrazo más fuerte que nunca te ibas a imaginar. Estas teorías sí vienen a darnos buenas ideas, pero rescatemos lo principal, la raíz, lo importante. ¿Y qué sirve con sus hijos? ¿Y qué no va a servir con sus hijos? Ustedes mejor que nadie conocen a sus hijos. Esto es la base para poder aplicar en cada una de estas teorías y en cada uno de los consejos. Sí, tal vez su abuelita les dio un consejo que funcionó con sus papás, pero los tiempos han cambiado. Tal vez algo que dicen sí es rescatable y usemos dos. De verdad que hay tanta sabiduría en esos consejos, pero nosotros al fin y al cabo somos los papás. Somos los que deciden qué vamos a aplicar y qué no. Y los quiero tranquilizar a todos para que sepan que lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Nos vemos la próxima en Consejos con Tali. No se olviden de seguirme en redes en Consejos para Padres.